Yo no entiendo absolutamente nada, ya, ya, estoy cansado, compadre, ya, estoy cansado. Hoy recibí información acerca de Benavente, sobre los lesionados, te lo voy a decir ya, te lo voy a decir. Primero, comencemos con las malas, ¿vale? Vamos a comencemos con las malas. Gaby Costa, Gabriel Costa, que tenía una tendinitis en el tobillo, ya no tiene tendinitis, ahora tiene un desgarro, ¿no? En la zona del talón, además del desgarro, está comprometido con la zona del talón de Aquiles, y por eso su lesión va para dos a tres meses. Lo pendejo de eso, y es que, felizmente, es grave, pero no tan grave, como no tiene ninguna lesión crónica sobre este tema, lo de Gaby Costa, puta, tío, lo digo con todo respeto, es que Gaby Costa es un gran jugador, pero todo el mundo le tiraba mierda a Cueva, no digo que le tiren mierda a Costa, pero Costa es el segundo jugador, o el segundo, o el jugador más caro que paga a Alianza Lima, tengan en cuenta que nosotros le ganamos la puesta de mano a Colo-Colo. Entonces, puta, nos trajimos a Gaby, y ahorita está lesionado, tiene para dos, tres meses de recuperación, después tendría que chapar fútbol, con el preparador físico, llevarlo poco a poco, y que este pueda llegar bien a jugar los partidos, ¿no? Ese es por el primer caso. Ahí va la lesión de Gaby Costa, que, Dios mío, tío, qué mala suerte, weón. Es muy mala suerte lo que tiene Gaby Costa, pero también te deja mucho que desear, tío, porque hace un mes era tendinitis, ya se había recuperado, no se recuperó bien, se volvió a lesionar, ahora ya no es tendinitis, ahora es el talón de Aquiles. Entonces, el área médica, ¿qué pasa con el área médica, tío? O es A o es B, weón, no entiendo. Bueno, número dos, ¿quién más estaba? Pablo Zabac. Lo de Pablo Zabac ya me comentaron qué cosa es, ¿ok? Igual ya lo has visto en mi canal hace un rato. Lo de Pablo Zabac, bueno, el día de hoy tengo la información de que es esguince de segundo grado, pero porque su recuperación es mínima un mes, no va a llegar a los dos meses, es lo que me informan. Felizmente, Zabac no se ha desgarrado. Entonces, simplemente va a tener que hacer el reposo que tenga que hacer y en un mes ya estará para poder jugar. Y volviendo al tema de Gaby Costa, que me olvidé de contártelo, lo de Gaby tiene que tener inmovilizada la pierna. Ahorita está con esas botas, como la que tenía el chaval, está con esas botas para poder recuperarse completamente. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Va a hacer que pierda masa muscular. Entonces, cuando ya se recupere Gaby Costa de eso, recién va a poder hacer trabajos físicos para poder estar de todas maneras. Entonces, qué cagada, ¿no? La verdad que qué pena lo de Zabac no es tan malo, porque para el inicio del clausura lo vamos a tener. La segunda o tercera fecha estará, pero lo de Gaby Costa sí estará para la octava o novena. Y eso ya para el jugador y lo que estamos invirtiendo es un poco jodido, ¿no? Lo que te quería comentar que era justo de Gino Peruzzi, que justamente el día de hoy está de cumpleaños, ¿no? Al cual le mandamos un gran y feliz cumpleaños a nuestro lateral. Diría yo, nuestro mejor lateral de los últimos, ¿qué? ¿Cuatro, cinco años? ¿Seis, siete años? Derecho. Pero lo de Peruzzi también pinta no tan bien. Problema de ligamentos, me dice que lo de ligamentos externos, lo de Peruzzi. Sí, qué fuerte, tío. Mandó su reaccionanza en la Argentina, lo vieron. Le reportaron que no hay ninguna lesión de mucha gravedad. Y en teoría en un mes o menos de un mes estaría tranquilamente bien. Él puede hacer mejores trotes que los de Andrade, porque es lo que me decía él, ¿no? Los trotes de Andrade que ha estado haciendo tampoco develan mucho, ¿no? Es más o menos jugadas de sombra, me comentaba, pero lo de Peruzzi sí va a ser un poquito más fuerte en cuanto a ejercicio que se tenga que dar. Y acá habría que pensar si es que tendríamos que tenerlo o no tenerlo para el próximo año. Qué bueno, lo de Peruzzi no va a ser nada grave, es lo que me informaban hace un rato. Entonces, eso es importante. Ahora, ¿por qué te digo que estoy un poco molesto? Y es que Benavente, esta información que me llega a mí también, aparte de lo de Gino, lo de Zabaki, lo de los demás jugadores, lo de Costa, es que me informan que Benavente, puta, y esta vaina ya sí me llegó a la punta del nabo, estaría llegando la semana que viene. Eso me habían indicado. Y eso era algo que yo también sabía, pero me lo volvieron a confirmar. Pero tú dirás, ya Diego, pero ¿por qué te molestas? ¿Por qué te llega? ¿Qué ha pasado, hermano? Cuéntame. Lo que pasa es que ahora Benavente, o sea, ahora el diario Depor ha sacado esta información, tío. La nota de Depor, dice que ahora va a llegar a final de mes, dice que llega. Me parece muy raro, dice. A fines del mes de enero, en el umbral del torneo Apertura 2023, Cristian Benavente fue operado a la rodilla en España. La foto del acontecimiento fue publicada por el propio futbolista y rápidamente se viralizó. Estaba atendido en una cama y feliz con el dedo pulgar para arriba. Todo salió bien, ahora vamos por la recuperación, escribió. Entusiasmado del chaval en Instagram. Desde ese momento empezó la cuenta recién Alianza Lima en los campos de juego. Bueno, esto es lo que acabas de leer y luego viene esto de acá. Ok, leamos juntos. Mientras esto sucedía, durante la mañana del 24 de enero en una clínica de Madrid, el hincha de Alianza Lima a muchos kilómetros de distancia hacía fuerzas para que su recuperación sea satisfactoria. Y a su retorno, ayude al equipo para lograr los objetivos. La esperanza por tenerlo pronto se avivó en la medida que surgieron varias especulaciones. Pero hubo mucho desconocimiento. Su lesión en la rodilla izquierda era grave y tenía comprometidos los ligamentos cruzados y también los laterales. Operaciones de rodilla con semejante complicación no tardan poco tiempo para lograr una rehabilitación al 100%. De acuerdo a los especialistas en la materia, médicos de toda parte del mundo, la mejora del total de los casos comprende una parte de entre 7 y 9 meses de duración. Esto quiere decir que en el supuesto caso que el chaval llegue a Lima este mes tendrá por delante dos meses más para seguir con el proceso de su recuperación hasta encontrarse apto para unirse al grupo. Una vez el plantel donde es muy esperado por el director técnico, queremos hablar de sus compañeros, el mediocampista trabajará con muchas ganas para ponerse físicamente en condiciones hasta recontrarse con su fútbol. En el mejor de los sesionarios, el mediocampista ofensivo de 29 años recién estará a disposición para jugar a comienzos de mes de septiembre aproximadamente para la etapa del torneo clausura y la recta final del torneo hacia el tricampeonato nacional. Ben acaba de recordar que hizo toda la carrera en el extranjero en el año 2020. Cuando yo le preen... Ya, esto es lo que dice el Depor sobre Benavente. Que ahora Benavente va a llegar... Llega... O sea, no es que llegue a final de mes. Llegaría este mes. O sea, llega ahora. Entonces es verdad que llega ahora. Pero ellos dicen que va a tardar todavía un mes más en recuperarse. Eso es lo que dice el diario Depor. Yo conversé con un preparador físico, el que usted también has escuchado, Jesús Solís. ¿Ok? Esa es su especulación. Totalmente de acuerdo. Y lo que me dijo a mí Jesús Solís, que le mando un abrazo desde acá. Lo que me dijo fue... Hermano, con lo que he visto, de lo que está haciendo su recuperación y demás, él ya debería estar listo. Cuando llegue para Matute, tendría simplemente... Él ya podría jugar incluso cuando ya llegue. Lo único que tiene que pasar es que haga trabajo de timing de fútbol. ¡Nada más! Eso es lo único que tiene que pasar, tío. Tío, nada que va a tener que estar sentado sin jugar. Nada. Nada de eso. Él ya va a poder jugar, tío. Él ya va a poder jugar. Entonces, acá lo que está poniendo mi querido Pepe Varela, o sea, José Varela, es humo, pero de aquellos. Así que... No confío en su información, porque como lo vuelvo a repetir, ya conversé con un preparador físico internacional, que me ha dado información de primera mano. Una cosa es el área médica que te entrega listo el jugador. Y como me dijo a mí Jesús Solís, si ya estaba haciendo todo el tema del tensamiento de ligas, y ese tipo de huevadas, ya Benavente podía estar listo. Entonces, me calmo y ya no me tengo que poner ni sulfurarme tanto. Eso por un lado. Perfecto. Entonces, cuando ya llegue Benavente, va a poder estar a las órdenes de Guillermo Salas y que lo quiere poner a arrancar. Obviamente no va a poder estar haciendo fútbol 90 desde el arranque, pero sí va a poder estar haciendo quizás unos 20 minutos, 15, 30, progresivamente, hasta que pueda llegar a encontrar su mejor nivel. Eso del lado de Benavente.